¿Qué entiende usted por la palabra persecución? Estamos llegando al final del año litúrgico y es Cristo mismo quien tiene más de un punto para enseñarnos sobre esta palabra incómoda, difícil, pero muy actual. ¡Feliz domingo para todos! Este es el domingo número 33 del tiempo ordinario. Litúrgicamente eso significa que el próximo es el último domingo del tiempo ordinario. Es conocido como el domingo de Cristo Rey. Esa gran victoria del Señor que estaremos celebrando la próxima semana no debe ocultarnos que para que haya victoria es porque primero hubo batalla. Y podemos decir que las lecturas del día de hoy, aunque nos dan firme esperanza, también nos dan esa clave realista para que entendamos que efectivamente estamos en batalla. ¿De qué se trata? ¿Por qué la batalla? Es algo que siempre me pregunté desde joven, desde niño. ¿Por qué si Jesús trae un mensaje de amor, de reconciliación, de bendición? ¿Por qué es tan polémico? ¿Por qué es tan difícil ser cristiano a veces? ¿Por qué una y otra vez nuestros papas nos han repetido que es necesario ir contra corriente? ¿Qué es lo que hace tan fastidioso el cristianismo? Pues mis hermanos, es que Cristo el Señor viene a traer el reinado de Dios. Y el reinado de Dios significa la derrota de los ídolos. Los dioses falsos deben caer, todos los dioses falsos deben caer, cualquiera que sea su naturaleza. Los que idolatran la naturaleza, los que idolatran sus ideas, los que idolatran su cuerpo, los que idolatran su fama, los que idolatran su placer o lo que sea. Y esa es la parte difícil del cristianismo precisamente, que los ídolos deben caer. Por eso, el avance del Evangelio siempre implica el retroceso de las tinieblas. Si Dios se levanta, entonces, como dice el Salmo, caen los ídolos. Se levanta Dios, dice el Salmo, y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que los odian, los que lo odian. Por eso el cristianismo es polémico. Por eso es difícil ser cristiano. No es porque le falte bondad, belleza o felicidad al Evangelio, sino porque el Evangelio necesariamente entrará en conflicto con todos los ídolos. Y repito, todos son todos. No importa si son de culturas recientes, culturas originarias, no importa si es lo que todo el mundo piensa, o si es una idea que así a mí se me vino a la cabeza, todos los ídolos. Pero hay otro aspecto de la enseñanza de Cristo que debemos destacar. Cristo nos dice que vamos a tener persecución. Ya entendemos por qué. Si hay conflicto, quiere decir que los enemigos de la fe no se van a quedar quietos. Pero lo más, digamos, lo más impresionante de la enseñanza de Cristo, por lo menos en lo que alcanzo a ver el día de hoy, es que Cristo nos dice que esa persecución va a suceder también dentro de la comunidad. Por eso advierte a sus discípulos que eran básicamente judíos, les advierte que van a ser entregados a las sinagogas y a las cárceles. Dentro de la estructura del judaísmo, la sinagoga tenía un cierto poder. Un cierto poder sobre la libertad y sobre los bienes de las personas. Y esto quiere decir que la perseverancia a la que nos llama el Señor no es solamente porque haya problemas afuera de la comunidad, porque haya problemas afuera de la iglesia, sino porque también hemos de ser conscientes que las divisiones dentro de la iglesia van a causar mucho sufrimiento al cuerpo de Cristo y mucho sufrimiento a todos aquellos que quieran ser fieles al Señor. Pero ni por un momento, ni por un momento debemos pensar que estas dificultades nos autorizan para dejar la iglesia, para darle la espalda a la iglesia, como han hecho los herejes, como han hecho los que crean sus sectas y de paso crean también sus negocios. Precisamente el heroísmo de la perseverancia cuando se trata de las tensiones dentro de la iglesia consiste en amar la unidad por encima de cualquier ataque que nosotros recibamos, por encima del desprecio, por encima de cualquier tipo de insulto o calumnia. Por encima de la iglesia, hemos de amar la unidad y la unidad en la iglesia católica tiene absoluta claridad por una parte en la sana doctrina, por otra parte en la genuina tradición y por otra parte en la persona del Papa. Permaneceremos entonces fieles, aunque para algunas personas esto parezca ridículo o parezca imposible, vamos a permanecer fieles a la sana doctrina, a la verdadera tradición y a la persona del Papa. Y vamos a orar, y vamos a orar con amor, y vamos a orar con esperanza. Y estamos seguros que la frase del Señor se cumplirá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.